Perfecto, nos vamos a show, señores atentos, por favor Por favor, vamos a recibir a los miembros del jurado calificador Karin, déjeme empezar Nos faltaba una, nos faltaba una Claro, déjeme empezar con la Lady in Red Esta mujer, súper profesional, tiene una familia de artistas y cantantes Y qué cuerpazo El arte corre por sus venas y aparte de todo, es una excelente persona Déjeme saludar y que todo el Ecuador pueda darle la bienvenida a los miembros del jurado, a Lila Flores Sí tienen ahí un micrófono Hola, hola, hola Hola, buenas noches, qué gusto de verdad estar una vez más aquí en BLN Y de verdad pues espero que este programa o este que vamos a ver va a estar espectacular Hoy yo le he dicho, estamos la escuela de la escuela Aquí, señoras, este jurado es pesado, pesado No es de esos que se ven a... No, mamá Jamás Esto sí saben de verdad, estas tres mujeres que ustedes ven aquí somos de la verdadera escuela Así que prepárense La tienen difícil las chicas con este jurado Bueno De primera Pero bueno, espero que disfruten de los shows que se tienen preparados para el día de hoy Pero, después de un... Chibiribirín Porón, pompón Ya volvemos con más de BLN en la fábrica de Guerrero Falta una competencia Perfecto, estamos conversando porque el día de mañana se viene el show de Carlos XI al fin Al fin Tienes que prepararte Pero ahora, están listas ya En su escenario cual fiesta de Yaguachi Perfecto, estamos listos señores Así que ustedes en casa, muy pero muy atentos ¿Quién arranca? Las vengadoras Ok Con tierra canela Tu recuerdo Me está matando Tu recuerdo Tu loco recuerdo Quiero olvidarte Quiero olvidarte Y no vuelvo Mi amor Quiero arrancarte De mi corazón Sin ti Sin ti No quiero vivir Sin ti Sin ti Prefiero morir Con las palmas arriba Eh, 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 eh ¡Que viva la fiesta de Julianas! P-L-E-N Tierra canela Tierra canela Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento No todo el profesor De amor Hay algo misterioso En mí Cuando eres como un volcán Como la brisa Sobre el mar Y tú sabes Cómo acariciar Cómo hacer vibrar Y quién iba a decirme a mí Tan segura como hoy yo estaba Que temblase entre sus brazos Y con las palmas arriba Eh, 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 eh Bueno, bueno, bueno Y esta noche Vamos a regalar bóster ¡Woo! A la gente más animada Mi amor Por favor corazón No te olvides de mí Tú eres el amor de mí No te olvides de mí Y tú eres el amor de mí Amén Solo te olvides de mí ¡Viva Guayaquil! Ok, perfecto, le queremos agradecer a Ministra Musca por el Salta Salta, también que fue parte de la escenografía y a la orquesta la igual... Ok, la cubana, la orquesta la cubana, la guana, la guana. Viene corriendo el jurado, se agachan cruces nomás, siga nomás, siga nomás, yo ya advertí que venía el jurado así que es válido, ellos están cruzando. Bueno, me parece primero que el show fue bonito, vamos a escuchar las palabras por favor de Lila Flores, empecemos con Lila. Lila, acomodése Lila de eso. A ver, a ver, es que venimos corriendo porque quisimos ver en vivo y en directo toda la situación, entonces van a disculparnos que estamos un poco agitadas porque corrimos para el show y regresamos para el juzgar. Bueno, a ver chicas, realmente muy bonito lo que presentaron, me gustó, pero sí me faltó, yo tantos años que hemos coincidido con Tierra Canela y con Coctel, como comprenderán nos conocemos de memoria, o sea, cuando Karina estaba en Coctel, cuando Katy estaba en Tierra Canela y obviamente pues yo sigo las chicas dulces, nos conocemos de memoria todo lo que hacíamos en el escenario y sí me faltó bastante de la coreografía, la actitud muy chévere, muy bonita, animaron al público, eso es algo normal en los shows que hacíamos nosotras, pero sí me faltó en la coreografía algunos pasos que yo que no soy integrante me acuerdo y en ese aspecto pues les deseo suerte chicas, pero sí me faltó eso. Tienen hasta el póster, ¿ah? ¡Mira, qué chévere! ¡Súper chévere lo que han preparado las chicas, miren! ¡Está buenísimo! Hay que pegarlo aquí en el estudio, valeo, valeo. Está bello chicas, felicitaciones. Ahora sí. Ok. Katy Egas. Katy. Katy, Katy. Yo soy intermediario, soy por la mitad. Sí, por eso, usted va al finish. A ver, chicas, bueno, la verdad es que primero quiero agradecerles por permitirme recordar aquellos momentos. Yo inicié muy chiquitita, fui una de las fundadoras de las primeritas y todos los temas que ustedes cantaron fueron los que cantaba e interpretaba Tania Hidalgo, que le mando un beso muy grande a ella y Katy Egas quienes hablan. Yo quiero enseñarles algo, chicas, porque no les voy a perdonar algo. ¡Crucen! A ver, de verdad que me hubiese encantado que hagan pasitos, alguno por lo menos. El Tierra Canela era Tierra Canela, ese, ok. Pero en el Escríbeme, este era así. Y alzaban la piernita, daban la vuelta y ahí sí. Mi joven profesor, me encantó lo que hiciste tú cuando hacía, cuando, bueno, yo no me acuerdo la letra. Eres como un volcán, como la brisa sobre el mar, y tú sabes cómo acariciar, cómo hacer vibrar. Ese sí le hizo, sí es cierto. No, súper chévere, pero sí me faltó un poquito de coreografía. Pero sí pasamos el casting. Sí, un poquito chicherita estaba, ¿no? Porque tampoco es que éramos tan chicheras, ¿no? Porque es que de eso pues hoy. Pero de verdad, muchas gracias. No es que sea chichera, sino que a mis cholas les gusta animar al público, pues. Gracias, Cati. Y ahora... Karina Torres. Miren, miren, yo soy el punto intermedio. No sé por qué me dijeron a mí que... Karina Torres viene, Karina Torres viene. No, yo estoy... Chicas, ahora me he moderado un poco. Estoy un poquito light. Chicas, ¿saben lo que me encantó de todo? Bueno, un grupo en estos tiempos, como dijo Lila, en los tiempos de antes, cóctel, tierra canela, chicas dulces, que hasta ahora se mantienen, pues, chicas dulces, pues, créanme lo que pasamos momentos increíbles. Tuvimos coreografías maravillosas por las cuales llegamos al triunfo y estuvimos donde estuvimos. Por ese empeño, por el ahínco, por la responsabilidad y, más que todo, lo que me gustó de ustedes. Estuvo la coreografía un poquito floja, es verdad, dice Katy. Estuvo un poquito floja la coreografía. Ñañita, te digo algo, Ñañita. Te moví el camión, Ñañita. Así se te mueve el camión. Así se te mueve... Venga un terremoto, ustedes tienen que seguir bailando con la misma fuerza. Es más, a Aladino se le cayó la tarima y en el piso se iba cantando. Así es. Así venga lo que venga, ustedes tienen que terminar la coreografía. Por lo menos a mí me enseñaron así. A terminar algo, no importa lo que se caiga. Así te caigas patas arriba, se te rompe el taco, lo que sea. Tienes que seguir adelante. A mí lo que me gustó fue el póster. Felicidades, chicas, felicidades. Si puede ser nuestra manager. ¿Cómo? Si puede ser nuestra manager para dar su número al contrato. Por supuesto, no se preocupen, pero créanme lo que yo con el látigo en la mano. Ah, ya, sí, sí. A producción dice que no andes buscando a manager, que si tiene manager y producción... Mira, el vestuario de las chicas es un traje parecidísimo al que usaba cocteles. Yo no lo dije, mi amor, yo no lo dije. Yo dije que no lo iba a decir, pero Lila, qué mala que... Es que a mí me recuerda. A ver, aquí reciclamos nosotros. Está bonito, está bonito iguales, les queda muy lindo. Lo importante, lo importante es que lo hicimos con todo el cariño del mundo para el jurado. Eso es lo importante, chicas. Pero yo quiero saber quién es Cati Egas. ¿Cuál estaba imitándome a mí? A ver, el hijo C. Porque primero cantó la carta, después por eso yo no sabía. Y yo cantaba la carta de mi joven profesor, entonces no sabía cuál de las dos era. Ok, muy bien, gracias. Muchísimas gracias al jurado. A ver, chicas, chevere, chevere, nos vamos a un chivirirín por un popón. Ya volvemos con más de BLN, la fábrica de guerreros.